que hay una propuesta que es muy especial, una propuesta que lleva adelante el CASMU, que se trata de una intervención asistida por perros, perros en las consultas con los niños en determinadas situaciones. Por ejemplo, esta técnica ya se está implementando en algunos otros países, resulta de apoyo emocional especialmente para los niños que están llevando adelante un procedimiento médico, distintos procedimientos médicos. Son tres los perros que están siendo parte de este plan piloto, que forman parte de la ONG, intervenciones asistidas por perros en Uruguay que trabaja con estos animales para alcanzar justamente lo que les decíamos, estos objetivos terapéuticos, recreativos o educativos. Para saber un poco más de qué se trata esta propuesta de incluir perros en las consultas médicas, vamos a estar hablando con Marianela Arevalo, ella es pediatra, es neonatóloga, presidenta de la Comisión Fiscal del CASMU y también con Mabel del Bono, también pediatra y encargada de investigar los beneficios de su implementación. Ya le damos los buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy contentos porque como de acuerdo a lo que decías, es una intervención asistida por perros y esto es en el concepto de enfoque integral de la salud que tenemos, los CASMU y los pediatras por supuesto, en donde sabemos que la salud cuando está afectada no está afectada solamente lo físico, sino también está afectada lo emocional en los niños y eso hace que intentamos implementar por primera vez acá en Uruguay este tipo de terapia para el apoyo a los niños con determinadas patologías. Es un proyecto que presentó la doctora Mabel del Bono. Quería saber un poco justamente con eso de las patologías, de qué patologías estamos hablando. Ahí está. Es un proyecto que presentó la doctora Mabel del Bono, que nos interesó muchísimo y como tú también bien decías, en muchos hospitales de otros países, Estados Unidos, España, México, implementan esta terapia y ella nos presentó este proyecto y lo estamos aplicando como una intervención piloto para ver sus resultados. Te voy a pasar con Mabel que se va a explayar en lo que tú quieras preguntar acerca del tipo de terapia. Bárbaro. Mabel, contanos entonces un poco de qué se trata, qué patologías están incluyendo a los perros y cómo está funcionando. Bueno, buenos días. Me adhiero a las palabras de la compañera. Y antes que nada agradecerles. Muchas gracias por estar acá para difundir este proyecto. Que no tengo dudas que va a ser de una valorable proyección con nuestros pacientes. Ya está comprobado en otros países que esto funciona. Y que la salud debe ser vista desde el punto de vista físico y emocional, no quedan dudas. Es para los niños, ¿verdad? Contanos específicamente. Bueno, la idea es iniciar con los niños porque es el área donde yo hice la investigación y donde quería proyectarlo, pero esto no quita que pueda ser aplicado a otras edades, los extremos de la vida. Los ancianos, por ejemplo, son también muy beneficiados por este tipo de intervenciones. Cuéntanos un poco cuál es la preparación del perro. Si es alguna raza en particular, si tienen que tener determinadas características especiales para poder acompañar a los más chiquitos. Bueno, los animales son especialmente adiestrados para esto. El equipo de Diapu y del Uruguay que está con nosotros aquí apoyando este proyecto tiene estos perritos que se han sido entrenados con su aval sanitario totalmente al día vigente, cuidando lo que es el bienestar animal, exponiéndolo a un tiempo necesario de trabajo, su debido descanso, su carnet sanitario, su alimentación. Y no hay una raza específica, de hecho, acá contamos con dos de los participantes que nos comentaban acá las compañeras. Fueron perritos rescatados de la calle, adiestrados, y hoy día son ellos los que llevan adelante parte de las intervenciones. Marianela nos quedó... También hay otros perritos. Sí. Perdón, no, que nos quedó pendiente... No, digo que también hay otras razas de perros. Pero eso no quita que tenga que ser una raza en especial. Ahí está. Nos había quedado pendiente, perdón, saber en qué tipo de tratamiento se está incluyendo a los perros y cómo hacen para presentárselos a los niños, a sus familias, cómo es que se da toda esa interacción. El tipo de terapia asistida con perros puede ser pasible para varios tipos de patología. Sobre todo los niños que tienen depresión es una gran herramienta de trabajo para generar el vínculo con el niño, que muchas veces es difícil contactarse, que ellos puedan abrirse. Y la presencia del perro hace que el niño se distienda, genere ese vínculo y el que tiene que asistirlo le favorece ese tratamiento. ¿Y cómo lo recibieron las familias? Hay varios tipos de patología. Las familias, se hizo una encuesta previa a los pacientes que estaban ya internados, a los niños mismos mayores de 5 años, a sus padres, al equipo de salud, y prácticamente el 100% estuvo de acuerdo de que era muy positivo que ellos vinieran a hacer la terapia. Se les pregunta por supuesto a los padres, se les pregunta por supuesto a los niños si quieren recibirlos, no ha habido ninguna negativa. Se llega con los perritos, llegan hasta donde están internados, ellos interactúan, juegan, conversan. El entrenador, el guía del perro también actúa en ese vínculo a favorecerlo. Y realmente fue una experiencia maravillosa. Bien, los niños quedaron muy contentos. Mariela Arevalo y Mabel del Bono, nos tenemos que ir, se nos termina el programa, pero les agradecemos muchísimo que nos hayan contado sobre esta experiencia, seguramente más adelante cuando haya más trabajo y con más pacientes volveremos a conversar para ver cómo sigue esta propuesta. Exacto. Muchísimas gracias. Vamos a tener números. Ahí está. Así será. A ustedes. Muy amables. Felicitaciones. Bueno, y nosotros...